En este video te hablaré de la modificación más subestimada por las personas que quieren aumentar el rendimiento o las capacidades de su vehículo. Y pues bueno, esta modificación entre comillas se trata de las llantas. A continuación te explico por qué antes de pensar en comprar filtros de alto flujo, bujías de iridium, cables de bujías y demás aditamentos, deberías de pensar mejor en comprar unas llantas de alto rendimiento o unas llantas de alta calidad. La importancia de las llantas radica que es por esta por la que va a pasar la poca o mucha energía que produzca tu motor. Las llantas es lo que conecta a tu vehículo con el pavimento. Muchísimas personas no toman en cuenta la gran importancia de las llantas en cuanto al rendimiento y el performance se refiere. Casi todo lo que buscamos es aumentar los caballos de fuerza y listo. No tomamos en cuenta que si esa potencia del motor no se transfiere de forma correcta al piso, de nada habrá servido esos 5, 20, 100 caballos de fuerza más que le hayamos incrementado al motor. Sería totalmente en vano. Y esto no lo digo en una creencia infundada que tenga o porque simplemente se me ocurrió. Como algunos saben, soy ingeniero y me encanta revisar artículos de ingeniería, sean o no de mi rama. Y viendo uno de estos artículos en una revista, hicieron precisamente una prueba con dos automóviles. Eran dos carros. Un carro era un carro stock, sin modificaciones, sin nada, así como salen de la fábrica. Y el otro carro era el mismo carro, pero con el motor modificado. Y este carro tenía el doble de caballos de fuerza que el carro stock. Solo con la diferencia que el carro sin modificaciones tenía unas llantas de alto rendimiento o unas llantas de carrera. Y el carro con el motor modificado y con un montón de caballos de fuerza, traía unas llantas de las estándar, pues de las que no son de carrera. De esas llantas que uno puede comprar en el super. Pusieron a competir contra reloj estos dos automóviles y los resultados fueron verdaderamente impresionantes. Todos pensarían que el carro con el motor modificado ganaría fácilmente, ya que tenía un motor verdaderamente de competencia. Pero a pesar de esto, al no tener una buena tracción o al no tener unas buenas llantas, el carro modificado no pudo transferir de manera correcta toda esa potencia hacia el suelo. Este carro modificado no podía tomar las curvas a alta velocidad, tenía que reducir muchísimo la velocidad para tomar una curva y no perder el control. También, al salir de la curva y tratar de acelerar a fondo, las llantas patinaban, entonces perdía toda la tracción, perdía toda la potencia y no tenía un pique como debería de serlo. En cuanto al carro estándar, pero con las llantas de competencia, este podía transferir toda la potencia del motor, aunque fuera poca, la podía transferir de manera correcta al suelo. No tenía que bajar tanto la velocidad en las curvas, podía tomar las curvas a muy buena velocidad y al salir de las curvas podía pisarle y las llantas no derrapaban nada. Entonces, en resumidas cuentas, se puede decir que el carro con las llantas de carreras pudo transferir toda su energía de manera correcta. Y no solo eso, tuvo un mayor agarre en las curvas, lo que le permitió tomarlas a una velocidad mucho mayor que el otro carro. El carro modificado, aunque tenía muchos caballos de fuerza, pues no los pudo transferir al suelo, entonces fue como si no tuviera potencia en el motor. Y pues bueno, con este ejemplo, te puedes dar cuenta la importancia de las llantas. Para la próxima que quieras invertir en tu carro o en tu moto, toma en cuenta que unas buenas llantas son mucho mejor que invertir en cosas que ni siquiera está comprobado que sirvan para aumentar el rendimiento. Como las bujías de iridium, los cables especiales de bujía, los filtros de aire y demás accesorios. Espero que te haya gustado el video, si tienes comentarios ahí déjalo, suscríbete, nos estamos viendo.